Hola a todos. Como ya lo ven, yo estaba en el canal de Teamnistrador, pero ahora este es mi canal propio. Y como tengo canal propio, tendré que usar un avatar propio. Bueno. Comencemos con esto. Yo tenía 60 o 60 años que sacaba unas dos cajas. No sabía que había dentro hasta que le pregunté, señor, ¿qué tiene dentro de esas cajas? Y él me respondió, cosas que yo no uso, saco cuanta cosa. Juguetes, ropa, calzado, relojes, no sé. Solo cosas que a mí no me interesaban en lo absoluto. Entonces vi que saco un juego de Gamecube que no había jugado. Era el juego de Mario Kart W-Dash. Le pregunté que cuánto costaba, pero el viejo que me responde, no te puedo dar el juego ese. Era de mi nieto antes de desaparecer, y es todo lo que me queda para recordarlo, imagínense cuánto me tarde en convencerlo. Cuando lo hice, él me advirtió que tuviera cuidado. Y yo pensativo preguntándome, ¿de qué debo tener cuidado? Cuando llegué a mi casa, iba a poner el disco, pero vi que estaba todo pintado de color negro con un plumón, y cuando leí el manual del juego, vi en la página de notas un caparazón de Mucodopa y Llamas dibujado con plumón negro, y abajo del dibujo decía Double D. Luego no me importó, y empecé a jugar, seleccionando a Mario y Paratroopa. Dos semanas después pasé casi todo el juego, era las 12 de la noche y mis padres no estaban en casa, ellos fueron a Sonora para visitar a una tía que vivía ahí, y no volvería dentro de una semana. Yo empecé a jugar la Copa Tour en la Mirro. Después de 8 carreras ganadas, cuando estaba jugando el tome Double Item Box, y salió un caparazón negro con Llamas Negras, y en lugar de decir especial decía Bea. Cuando lo arroje, le pegó a uno de los competidores repetidamente sin dejarlo en paz. Cuando llegué a la meta, salió la paula de los competidores como siempre, pero esta vez solo salió 7 competidores en lugar de 8. Estaba asombrado por lo que podía hacer ese especial. Y así seguí el resto de la copa eliminando a casi todos los competidores, lo cual me arrepiento. Lo más extraño, es que cuando llegué a la pista camino del arco iris, Rainbow Road, pero en vez de eso, era un cementerio y se llamaba Camino Sin Salida, The Art Road. Pensé que era una nueva pista desbloqueada, pero no decía en ningún momento que se había desbloqueado. Como yo era el único competidor en el juego, empecé a conducir sin preocupación. Lo más raro era que vi del lado izquierdo que estaba la barra de posiciones de los competidores. Y dije, ¿qué demonios? Si yo los había eliminado a todos. Seguí conduciendo, hasta que de repente salieron los demás competidores por la tierra con aspecto pálido, a unos les colgaba un ojo, a otros les hacían falta partes del cuerpo como una pierna o un brazo mientras otros les salían las tripas por la boca. Dios. Era tan repugnante que quería vomitar con solo verlos. Me atacaron. Salía mucha sangre con cada golpe y rasguño que me dieron. Y cada vez que salía sangre, el televisor se manchaba con la sangre misma. Y se manchaba más y más, que trate de salir de la partida, pero cuando aplaste pause solo me daba la selección de continuar. Entonces empecé a escuchar gritos de dolor y de desesperación como si fueran torturados cruelmente. Entonces trate de apagar, o desconectar el Gamecube, pero era inútil, no se podía apagar. Lo único que me quedó a hacer era destrozar el Gamecube. Tome una llave de la caja de herramientas y empecé a golpear el Gamecube. Cuando lo hacía, una mano roja que estaba hecha de la misma sangre, me empujó muy fuerte al sofá, y eso me lastimó horriblemente. Con mis últimas fuerzas golpeé el Gamecube, y lo rompí finalmente. Cuando lo hice, se escuchó un grito algo espectral, se escuchó tan fuerte que casi me reventaba los oídos, y luego me desmayé. Cuando desperté, me sentía débil, creo que tenía una o dos, costillas rotas, sentía que volvería a desmayarme cuando respiraba. Entonces vi que unas marcas de sangre, diciendo lo siguiente. Maldito humano, me las pagarás, tendré tu alma, y te atormentaré por siempre. Cuando volvieron mis padres, me preguntaron por el Gamecube, y yo les dije que me lo robaron, ya que si decía la verdad, me tomarían por loco. Siempre he tenido esas imágenes en mi mente que nunca podré borrar, y aún tengo pesadillas por ese juego que no dejaré de soñar. Era horrible, espantoso, no podía comparar este terror con nada. Bueno, antes de que termine esto, diré unas palabras a un viejo amigo. Rata si estás viendo esto, quiero que oigas que lo lamento. Perdón por decir que tus proyectos son basura, que son estúpidas tus ideas y que no llegarían a nada. Sé que no merezco tu perdón, pero espero, que seamos amigos, por siempre. Como lo hemos sido en las buenas y en las malas. Solo espero que no me olvides. Gracias. 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 Gracias.